¿Aún utilizas hojas de Excel y diferentes plataformas para llevar la administración de seguridad de tus instalaciones o proyectos? Te presentamos ZKBioCB Security, una plataforma de seguridad todo en uno. Desarrollada por ZKTECO, donde podrás gestionar de forma centralizada, tiempo y asistencia para el personal de trabajo. Control de acceso para empleados y visitantes. Estacionamientos. Control por pisos para ascensores. Gestión de videovigilancia con analítica de datos. Gestión de consumo en línea y fuera de línea. Control de rondines. Alarma de intrusión. Centro de servicio y más subsistemas inteligentes. Es un software modular, lo que significa que puedes adquirir alguno o todos los módulos según tus necesidades. Contáctanos para una asesoría personalizada.